El notable campeón de los pesos medios atrae al estadio de Arequipa una gran cantidad de aficionados. Rodenas no es precisamente un contendor calificado para el campeón, pero en el curso de la pelea, Frontado tiene la oportunidad de exhibir su alta escuela, esa agilidad y técnica que han hecho de él figura continental. Hay mucha movilidad para ambos contendientes, aunque al final se impone por amplio margen el embetunado campeón.